Hola soy Alejandro, esperen un momento, matemos el Jamekridash Live, nos vamos Nos vamos, nos vamos Desbloqueamos un nuevo color, hija, donde esta? Que rosa, no Que caida viene, este y Este, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nueva bolita Vamos, este juego me odia, pero ni modo, ni modo Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos No le hagan caso a este, no le hagan caso, no le hagan caso No le hagan caso No le hagan caso No le hagan caso Bueno Si me oyen, que bueno, y si no, ya Ya está, nos vamos de nuevo Vamos, 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 vamos Que me apoya Que me apoya, que me apoya, que me apoya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A 8 Ti, 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 ti Ti, 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 ti Como que no me gusta mucho este juego Pero lo tengo que jugar Nos vamos de este juego Nos vamos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo Ese me gusta Creo que está la música que más me relaja, eh Au, perdón Uhhh No No Ni Ni Porque yo lo digo Nos vamos Nos vamos Oigan, no solamente Nos vamos de nuevo De nuevo Bueno, aquí lo dejamos Porque vamos a ir muriendo Nos vemos Hasta la próxima Y chau